¿Qué tal más? Alfredo, director de Universal. Oye, sé que esto es odioso, que te interrumpamos en un show, pero creo que vale la pena. Pero antes de entrar al detalle, yo quiero felicitarte por este tercer álbum que estás lanzando. Muchas gracias. Sin un primero no hay segundo y sin un segundo no hay tercero. Y nos queremos ir un poquito, tu compañía, nosotros, tu equipo, nos queremos ir al primero. Porque es el álbum que nos unió. Ahí nos conocimos, ahí empezamos esta relación, nos volvimos, espero yo, tu principal socio en esta carrera. Y te queremos hacer un reconocimiento, pero antes de que... Antes de que te lo mostremos, aquí está todo el equipo. Rapidísimo, porque entre Kurt y yo ha habido muchas conversaciones sobre lo que significa una entrega de este tipo. Y lo que quiero decirle a él frente a ustedes es que esto no es solamente un resultado de éxito. Está mal percibido, si ese es el único adjetivo que le ponemos a esto. Es el resultado del alcance que tu música tiene y de toda la gente a la que tú. En medio de este ruido tiene 11 tracks, de los cuales 6, es decir, más de la mitad, tienen un reconocimiento. Empezando por Dolerá, que es oro. Pasando por... A ver, mira, para acá. Entonces, tienes disco de oro, por los días que vendrán. Disco de oro, por Dolerá. Sé fuerte corazón. Sonreír tres veces por ti. Disco de diamante por Vengo del Futuro. Y cuatro discos de diamante por La Mujer. En conjunto, Kurt, en medio de este ruido, es cuatro veces platino y llega a los mil millones de estribos. Muchas gracias. Muchas gracias, Kurt. Gracias a todo el equipo de Universal. Gracias a ustedes por escuchar mis canciones. Vamos a seguir trabajando para que más música llegue a estos reconocimientos, ¿vale? Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Sí, gracias. 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 Gracias.